Hola chavales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videaco el día de hoy. Y nada más les quiero dar rapidísimo tres anuncios buenísimos, chulos. El primero es que hoy a las 8 pm, ahora centro, voy a empezar una serie con unos amigos de Minecraft. Y bueno, la voy a transmitir por mi Twitch. Si quieren ir y apoyarme y todo eso, hoy voy a estar un ratito echando unos buenos servidores de Minecraft. Solo si gustan ir y apoyarme, pues ya saben, mi canal y todo, en todos lados me encuentran como martin. Este, el segundo punto es que vamos a tratar de cambiar un poco todas las mecánicas de los videos y todo eso, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna idea, algún reto o algo así, pues ¿qué quiere hacer conmigo? Pues adelante, ¿no? Este, yo estoy en la mejor disposición. Ahora me platican su idea por los comentarios y los vemos, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, este, ese es el segundo, ¿no? Para hacer más videos, ¿ok? Y... Bien, me ha matado. Ok, ese es el segundo punto, ¿no? Si tienen alguna idea o algo, ya saben, avísenme y grabamos un video y ya saben que los etiqueto y todo, ¿ok? El tercer punto, ya casi llegamos a los 800, no, creo que estamos como en 880 y algo de suscriptores, ¿ok? Entonces, les propongo algo. Ya con esto de nueva temporada y todo eso, ¿qué tal que sorteamos un pasecito de batalla para esta nueva temporada, ok? Para la temporada 3. Ok, vamos a sortear un pasecito de batalla, pero, 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 la única condición que va a haber es que lleguemos a los 1000 suscriptores, chavales. Ok, llegando a los 1000 suscriptores podemos hacerlo, ¿ok? Pero les voy a poner un tiempo para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, si llegamos a 1000 suscriptores para el sábado, para este sábado que viene, sorteo un pase de batalla totalmente gratis para ustedes, ¿ok? Pero solo si llegamos a los 1000 suscriptores, ¿ok? Se va a continuar todavía el sorteo de la skin legendaria, pero este nada más es por, pues, nueva temporada y todo eso y para animarlos, ¿no? Ok, entonces pueden suscribir a sus primos, a sus amigos, decirles que se suscriban para llegar a esa meta de 1000 suscriptores para el sábado, ¿ok? Si se puede, si se puede hermanos, entonces estamos subiendo rápido y se puede, se puede llegar, ¿ok? Entonces voy a hacer, voy a tratar de hacer un directito el sábado, nada más para ver si llegamos a los 1000 suscriptores y en ese momento voy a hacer el sorteo, ¿vale? Entonces son esos 3 puntos hermanos, ya saben, el primero, nueva serie del canal, en Twitch, de Minecraft Y en un video, quieren hacer algún reto, tenemos uno Lo mismo es llegar a los 1000 suscriptores, ¿ok? Y si llegamos, voy a hacer un directo chiquito el sábado Y si llegamos para entonces, vaya, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos y ya saben, suscriban hasta su perro, hasta su vecino, suscríbanlo, ¿ok? Para que lleguemos a esos 1000 suscriptores y hermanos Ok, y eso es todo Y pues nada, muchas gracias a todos por estos casi 900 suscriptores Cuídense mucho y nos estamos viendo el ratito para la nueva serie de Minecraft ¿Ok? Cuídense mucho, bye ¡Suscríbete al canal!